Me recuerdo que estamos en negro sobre blanco, sigue la conversación con Eduardo Aro Teglen, a cuento de su último libro, El Refugio, publicado por El País Aguilar, y a cuento también de la vida, de su vida en general. Eduardo, antes de que llegara la publicidad estábamos hablando de la libertad, y yo te quería hacer otra pregunta al respecto. Por una parte se nos dice que estamos viviendo en un régimen de libertades, aquí y en otros países del ámbito europeo, de los Estados Unidos. Por otra parte, yo creo que estamos viviendo en el momento de la historia en el que hay menos libertad de costumbres, en el que todo está controlado, en el que todo está reprimido. Tú también te haces eco de este problema del libro, comparando un poco con lo que sucedía en aquel Marruecos, al que llegaste por primera vez en Tetuán y al que volviste luego a Tánger, no ya a Tetuán, para dirigir el periódico España. Marruecos era en aquella época, tú lo dices, bueno, una sociedad libre, y Tánger, llegas a decir, era la única zona libre de Europa, o por lo menos la más libre de Europa. Sí, había quizá alguna otra, había por ejemplo Beirut, bueno, ya no es Europa, si hablas de Europa tampoco Tánger es Europa, pero bueno, quizá ese tipo de sociedades eran las más libres y también posiblemente a costa de, ¿cómo les llamamos? indígenas, nativos, ¿cómo quieres que los llamemos? Es decir, llegábamos, los llamados europeos, y teníamos una libertad absoluta que ellos no tenían, porque ellos eran coránicos, porque ellos tenían un rey, porque ellos tenían un gobernador civil, y nosotros no. Nosotros no. Yo me acuerdo un día que cometí una noche, que cometí una infracción con el automóvil, y un pobre guardia que pasaba me llevó a la comisaría y le dijeron, pero hombre, ¿cómo te atreves a traer aquí a un europeo? Y me soltaron. Entonces, sobre esa injusticia, claro que éramos absolutamente libres. No sé si es que es una palabra que me molesta mucho lo de libros. Eduardo, yo no te preguntaba por esto para que hablaras de lo que sucedía, en realidad, en Tánger o en Tetuán. Por cierto, lo de Tánger, zona más libre de Europa, lo dices tú, no lo digo yo, y agudes a que entonces era ciudad internacional. Sí, añado ahora, en este momento, lo de Beirut, porque era equivalente. No, pero yo te preguntaba más bien sobre la antinomia de vivir en un régimen de libertades, como se nos dice, y el hecho de que estamos al mismo tiempo viviendo en un régimen de represión absoluta, de la libertad personal, de la libertad individual, de la libertad cotidiana. Sí, 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 estamos viviendo en un régimen que tiende a un colectivismo, que tiende a una desindividualización, si se puede decir, digo si lo puedo pronunciar, y que tiende, bueno, a, no sé, a una sumisión de los deseos. Estamos asustados siempre, nos están asustando siempre, nos están asustando hasta por la vía médica, hasta por si fumamos o si bebemos. Tú ya has lanzado antes un grito de alarma por el tema de las menores, las o los, lo mismo da según quien tenga esa... Grito de alarma que tú también la haces. Sí, 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 no, no te defiendas. No, no, yo lo asumo, ¿eh? Sí, 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 está bien, está bien. Quiero decir que, bueno, eso en un aspecto, pero en los colegios han dejado de ser un centro de libertad, los alumnos y los profesores se entrematan, las universidades son un centro de difusión de la incultura, donde se llega a extremos absurdos de pensamiento, de difusión de pensamiento. Pero esto no es solo con este gobierno, ¿no? El gobierno anterior ya inició este... No, ni sucede solo en España, sucede ahora prácticamente en todas partes. Claro, claro, quiero decir que el gobierno anterior lo inició porque fue el primero que se sumó abiertamente, porque el primero de la democracia no le dio... Bueno, pero esta represión en gran medida se ejerce a través de los ordenadores, y tú, sin embargo, dices que prefieres ser gobernado por un ordenador a ser gobernado por Clinton. Sí, 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 es mucho más inteligente y mucho más razonable. Y podría decir, igual que Clinton, podría decir cualquier nombre que pase por delante, Aznar o no digamos Solana, claro. Solana es solanesco. Tú en Tanger llegaste a intimar con todo el grupo de extranjeros a los que no podían ir a la comisaría a pesar de lo que hacían, Paul Bowles, Tennessee Williams, Jenny, la mujer de Paul, Burroughs, etc. ¿Intimaste verdaderamente con ellos, los trataste, viviste su vida? No, no se intima con estas personas, ni ellos entre sí. Es una sociedad de individuos. Te puedo decir, no sé si... Pero con Jenny hablas muy afectuosamente de Jenny. De Jenny mucho, sí, Jenny Netter, era un... De Jenny Bowles, claro. Angélico, Jenny Bowles. En cambio, Paul no era una persona estimada. John Bowles era un músico que se dedicaba a recoger las canciones folclóricas que están en la Biblioteca del Congreso Americano y escribía unas novelas que, bueno, por hacer algo, ¿no? Pero no teníamos una gran... O Truman Capote, o... Estos sí eran personas que ya venían porque eran quienes eran. Pero lo que quiero decir es que eran personas... Podías intimar de noche. O sea, salir, tomar unos whiskeys, darte palmadas y abrazos, contarte tu vida... Y a la mañana siguiente eran dos personas... Erais dos personas lejanas y distintas. Y bueno, y tú en esas noches de whisky no llegabas a fumar porros, como lo hacían ellos. Te fumaste un porro una vez en tu vida y no te hizo mucho efecto al padecer, ¿no? Ni llegué siquiera, probé, por no... En casa de Bárbara Hatton, creo, la millonaria. Por no quedarme mal con el círculo aquel... Te atreviste a decir que no, ¿no? ¿Cómo digo yo que no a estas gentes? Y hice así, pasé, y es la única vez... El único contacto que he tenido. A diferencia de los que tuvo tu hijo Eduardo, yo he tenido antes el lapsus froidiano, yo tuve mucha amistad con tu hijo Eduardo, ¿cómo sabes? Y me ha hecho mucha gracia lo que cuentas también en el libro, de que de repente un extranjero, escandalizado, porque en la época de los hippies había cosas aquí en España que no se veían ni en Ámsterdam, ni en donde, en ninguna parte, te dijo, he visto por la Gran Vía a un individuo que iba con un chaleco de borrego, de piel de borrego, sin curtir, con pantalones cortos y con un cencerro colgado en el cuello. Y resulta que... Y tú dijiste, no, no, no te preocupes, es el único, es mi hijo Eduardo. Es mi hijo, sí, 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 sí. Yo llegué a verlo con el chaleco de piel de borrego, pero no llevaba el cencerro. No llevaba el cencerro, sería el anterior, luego añadiría el cencerro, porque quitar no, iba a quitar algo escandaloso, ¿no? Aquí tenemos algunos de los libros de Eduardo, de ese gran escritor que cultivó el malditismo, que quizá buscó la muerte a través de la continua transgresión, y esto nos lleva a hablar directamente de algo de lo cual a lo mejor no quieres hablar, Eduardo, y si tú me dices que no quieres hablar, pues aquí se cierra el asunto, y es de la muerte nada menos que de cuatro hijos en un total de ocho que has tenido en tu vida. Como tú, he leído también en alguna parte que tú has dicho que preferirías haber sido tú uno de los muertos. Sí, indudablemente, sí, indudablemente, pero esto parece una frase... También de tragedia griega. O de vida de santos, de la geografía, él prefería morir antes que uno de sus hijos. No, es una frase práctica, ves muriendo a una persona, que vale más que tú, que tiene más sinceridad que tú, más honradez que tú, que se muere por eso, por su sinceridad, por su honradez, por su libertad, porque cree que, bueno, que hay que llegar al límite. Si se pudiera ahorrar esta persona y quedarme yo, que a mí ya no es... ¿Qué más me da, no? Pero vamos, no es un tema... ¿Tú crees que tu hijo Eduardo valía más que tú? ¿Era mejor escritor que tú? Indudablemente. No, 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 no. Hay cosas que no es posible, sí, sí. Tu hija Marina, gran belleza, actriz, se volvió loca. Se volvió loca. Y un buen día, cuentas en el libro, llegó a tu casa, venía de Estados Unidos, me parece. Descubriste además que llevaba un pequeño laboratorio con... Bueno, laboratorio no, en fin, un pequeño botiquín con mercurio cromo, esparadrapo y tal, con una nota que decía pues por si se cae el avión. En el avión, sí. Y que de repente fuiste a sentarte en un sillón y ella te dijo, y fue cuando tú cobraste conciencia de que se estaba volviendo loca, lleva cuidado que te estás sentando encima de Jean Paul Sartre. Sí. Fue así. Sí, fue así. Y yo en principio creí que era una... una broma de actriz, una broma de... Bueno, pues nada, que aguante, dije yo, cualquier broma de esas. Y yo, pues tú ves ahí a Jean Paul Sartre, dices, y mira, y ahí Albert Camus. Bueno, creí que era un número, creí que era una... no me di bien cuenta hasta que el día siguiente me llamó Miguel Narros por teléfono y me dijo, oye, estaba con tu hija, está pasada de droga. Y yo, no, mi hija, no, no, ella no, es otra cosa. Y en efecto, ahí es cuando se vio que era una esquizofrenia paranoide, una esquizofrenia de las que no tienen ya remedio, ¿no? ¿Tú después de la muerte de tanto hijo comenzaste a sobrevivir más aún de lo que lo habías hecho antes? Probablemente, probablemente sí. Pero bueno, tampoco es un tema, ¿no? Dejémoslo. Vamos a saltarnos muchas cosas, vamos a saltarnos entre otras cosas, tu paso por París, donde conoces, por ejemplo, a José María Gironella, igual te sucede un lance muy gracioso cuando Gironella se te dice sorprendido que la censura de Franco ha aprobado los cipreses que creen en Dios, tú le dices, no te sorprendas, te darán el premio nacional de literatura y se lo dieron. Se lo dieron, sí, premio nacional Francisco Franco. Sí, pero es porque él, sabes que él se exilió a París a raíz de publicar La Marea, que era un libro anti-nazi. Él había sido un militar de Franco, había sido del cuerpo jurídico, etcétera, pero bueno, tenía otras ambiciones políticas, no, otras ambiciones mentales, digamos, que también se pueden tener. Entonces en París ese primer libro de La Marea tuvo un gran éxito de estima que se dice, se destina, dicen ellos, que no es un libro de ventas pero que dicen, mira, este autor y entonces quiso escribir un libro sobre la guerra civil y fueron los cipreses. Pero lo fue, no lo encontraba así fácilmente de editar, lo fue modificando, modificando, modificando hasta llegar al premio Franco de literatura, a pesar de lo cual es un libro bastante interesante, sigue siendo un libro, seis millones me dijo que lleva vendidos. En cambio del segundo me parece que tres, no, del tercero, tres, del segundo también me dio seis. Desde 1964 a 1980 tú tienes, bueno, todo tu periodo de triunfo, en la revista triunfo, en el que fuiste redactor, fuiste columnista y llegaste a subdirector. Y bueno, yo quiero preguntarte, y sé que es una pregunta un poco tópica, te la han hecho en centenares de ocasiones, sobre un enigma, al menos un enigma visto desde fuera. Muere Franco, todos creemos que ese tipo de revistas, triunfo, cuadernos para el diálogo, etcétera, ahí van a conocer una verdadera eclosión y no solo no conocen esa eclosión, sino que se quedan sin lectores y hay que cerrarlas. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues porque la gente, primero hubo una escisión ya en la revista, en el momento en que hubo un principio de libertad, hubo una escisión en la revista de todo el grupo comunista de los redactores de triunfo. Se fue a la calle. Se fue a la calle en el mejor sentido a otra revista que se llamaba así porque encontraban que triunfo no era comunista. Fíjate, eso me hace gracia siempre que me dicen a mí que yo era comunista. Bueno, pues no, no era comunista y se fueron. Eso ya ocasionó una división. Pero luego hay un fenómeno mucho más general, mucho más filosófico, si quieres, que es que la gente empieza a no necesitar una revista críptica. ¿Para qué quieres una revista críptica si has entrado en el terreno de la libertad? Entonces, en el terreno de la libertad va a ser el tuyo. Entonces, si tú eres socialista vas a buscar tu partido y si eres sácrata vas a buscar... Pero podría dejar de ser críptica y convertirse en abiertamente libertaria. Claro, pero es que la ventaja del críptico es que todo el mundo se reconoce en lo críptico y no se reconoce en lo abierto. Ya. Y entonces, bueno, empezó a perder sus lectores y los perdió. Bueno, y en 1978 llegas a tu casa actual, El País, donde fuiste editorialista creo que ya no lo eres. No, soy miembro del consejo de editorial, sí. La prensa antes informaba sobre la realidad, no estoy hablando del país, estoy hablando del conjunto de la prensa en general. Ahora parece como si la prensa se inventara la realidad en lugar, la produjera, vamos, en lugar de informar sobre ella. Sí, bueno, claro, siempre, yo creo que siempre he inventado la realidad. Desde luego, la realidad es, pasa igual que con las memorias, ¿no? Te inventas la realidad, rellenas los huecos. ¿Qué haces ahora con la realidad de las guerras? ¿Qué haces con la realidad? Si la realidad de las guerras es impenetrable. Van los enviados, van las cámaras, van, y vuelven sin, con más imágenes de cadáveres, pero no vuelven con realidades. Más televisión, más luz y taquígrafos que nunca y más impenetrabilidad. Eso se inventó a partir, claro, a partir de la pérdida del Vietnam, que inventaron la guerra opaca, la guerra sin más imagen que la que tú quieres dar y así estamos. Tengo aquí delante un artículo publicado por Martín Prieto en El Mundo en 1996 en una serie dedicada a los grandes nombres del periodismo español. Dice Aro Teglen, La momia. A ti lo de la momia te lo han puesto esos adversarios políticos dentro de la prensa a los que nos referíamos antes, pero parece ser que antes, al menos eso he leído por aquí, en realidad lo de la momia era una respuesta porque tú antes habías dicho que uno de esos adversarios era un clon de Peter Lorre el vampiro de Dusseldorf M. ¿Es así? Ah, no lo sé, pero, pero, ¿y quién podría ser? No lo sé. ¿No lo sabe de verdad? No, 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 de verdad, de verdad, ¿quién podría ser Peter Lorre? ¿Por qué? Porque Martín Prieto no. Pues una de las personas con las que peor te llevas en el mundo del periodismo. Bueno, lo voy a decir porque en realidad ¿por qué no Federico Jiménez Los Santos? Ah, sí. Efectivamente se parece un poco a Peter Lorre, ¿no? Sí, tiene algo de eso, sí. Puede ser. Bueno, ¿a ti qué te parece todo este juego de la momia, a Peter Lorre? Me parece mal, sí. Pero tú a veces eres implacable con estos adversarios. Qué mal. Con la muerte de Antonio Herrero, por ejemplo. No, hombre, fue de una, eso es un error grandísimo, yo fui de una bondad extraordinaria. Dije, se ha muerto una persona que decía de mí y de mi periódico horrores cada mañana, de mí, de mi periódico, de mis ideas del mundo que yo más o menos tenía alguna afición. Decía horrores y digo que se ha muerto esta persona y yo, pues no me alegro. Fíjate si eso no es una bondad maravillosa, decir, yo no me alegro, me es indiferente. No siento el odio de decir, mira, por fin se ha muerto este hombre, que bueno, yo podía tener de él unas ideas muy negativas. Pues no, me da igual, decía, yo sé qué más da, si va a haber otro y en efecto hubo otro inmediatamente y a mí me echaron. Bueno, vamos a dejarnos de estas cuestiones y vamos a hablar un poquito más de tu libro. Eduardo, yo no sé si me equivoco, pero aprecio en este libro un cambio de tono respecto a los dos anteriores, respecto al hijo del siglo y el niño republicano. Aquí hay más reflexión que relato. Hay el mismo desorden cronológico y temático, el mismo zigzagueo, pero es más literario, menos periodístico que los anteriores. No lo sé, no lo sé, puede que sea un problema de edad, que tengo dos años más que en el anterior y cuatro más que en el otro y eso ya verás cómo se nota cuando vayas tú llegando. Se nota. Cerca estoy. Eso por una parte. Por otra parte, no lo sé, lo dices tú, no lo sé. Bueno, en cualquier caso el libro comparte, eso sí, el mismo talante, gruñón, quejica, moderadamente apocalíptico que ya estaba en los anteriores. Yo creo que tú eres un poco una víctima, yo también lo soy, que conste de eso que Humberto Eco llama el síndrome del complot. Te voy a leer unas frases de este libro, yo las tengo aquí, son las fotocopias de tu original que la editorial tuvo la bondad de pasarme antes de que el libro que todavía no había aparecido lo hiciera. Y tú dices allí, aquí a propósito de este síndrome del complot, dices, todo está más pensado de lo que parece. El nacionalismo, el patriotismo, la bandera, el himno, el idioma o la oración no son cosas que hayan nacido ahora. Llevan siglos experimentándose, perfeccionándose, sirviendo a una clase muy concreta. Está bien. Está bien. ¿Te gusta? Estupendo. Estupendo de eso. Síndrome del complot. Obviamente nos manejan como morigotes desde la noche de los tiempos. Claro, pero desde la noche de los tiempos, claro, fíjate la bandera de cuándo es y si la religión, la religión es innata, ¿no? La religión forma parte del poder siempre, el gran sacerdote, que te voy a contar a ti, que te lo has estudiado todo y te lo sabes todo y además crees en todo. En casi todo. ¿Y qué te voy a contar? Bueno, esta no es una entrevista conmigo, pero yo no creo en nada. Intento conocer las cosas, no soy un hombre de fe, intento ser un hombre de conocimiento. Eduardo, que conste. Tú eres también muy crítico respecto a la democracia. Sí. Es una de tus incorrecciones políticas y te voy a leer otro párrafo de El Refugio. Dice, se han metido dentro de la democracia, ahora es enteramente suya. Es el régimen que mejor separa a los pobres de los ricos, el que deja aumentar el número de los pobres y guarda a salvo el de los ricos. El régimen predilecto de la quinta parte de la humanidad que come y que reprocha a las cuatro quintas que no comen, que no sean capaces de instaurar la democracia salvadora. Y en nuestro mundo, la democracia tranquila y pacífica es la que ampara los mil fascismos recomendados. El del jefe, el del listero, el de la multiplicación y extensión de autoridades y de fuerzas de cada autoridad, el del cónyuge que pega, el del padre que no permite o el del maestro. No sé, son más de mil. La democracia. Es estupendo. Lo he escrito yo, de verdad. No sé que tengas un negro. Es el acento que le pones tú. Es la forma de leerlo. Pero es verdad, no lo encuentro esto así. Es decir, la democracia imaginaria. La democracia imaginaria, bueno, sí, es el pueblo el que vota, los diputados, los que diputados representan. Pero esto se ha metido dentro. Fíjate la frase, se ha metido dentro. Es el demonio que entra en el cuerpo de la democracia o de Juana de Arco. El demonio entra en los cuerpos que te voy a contar a ti. No porque tú seas el demonio ni porque tengas uno. Pero entra y entra en el cuerpo de la democracia. Y fíjate, obligamos. Dimos, es que Milosevic no es un demócrata. Matar. Matar a los que no han podido conseguir la democracia con Milosevic. ¿Quién es un demócrata en el tercer mundo? ¿Lo es Hassan II, no? ¿Lo es... ¿Quién? No sé. No sé. Los presidentes latinoamericanos son demócratas. Fujimori. También observas e incluso te rasgas un poco las vestiduras o por lo menos te sorprendes que desde 1936, en fin, o desde hace mucho tiempo hasta ahora, prácticamente en lo que se refiere a los votos, a la actitud de los ciudadanos, nada ha cambiado. Dices aquí, resulta que el reparto de la opinión política del país real se asemejaba mucho, estás hablando de cuando muere Franco, cuando empieza la democracia, mucho al de las elecciones del 16 de febrero de 1936, las últimas celebradas en España, pero 40 años antes. En 1936, derecha, 46%, centro, 6%, izquierda, 48%. En 1977, derecha, incluyendo UCD, 44%, centro, democracias cristianas, etc., 9%, izquierda, 46%. No se mueve el mundo. No se mueve. No se mueve, no. Ni se va a mover en las próximas elecciones. A lo mejor, quizá, no sé, pero sí, ha habido, lo que ha habido sí es hundimiento de los partidos más obreristas, eso sí, eso han venido abajo. Dices también en el libro algo que en principio llama la atención. Dices que el libro que más ha influido en tu vida es la segunda antología, no la de Juan Ramón, sino la de Gerardo Diego. La de Gerardo, la segunda antología, sí, no de Gerardo Diego, la de la generación de 27. Bueno, la que Gerardo Diego hace sobre la obra. Digo la segunda porque es la que me llegó cuando yo tenía ya edad de leer. La primera llegó antes, no. Sí, en efecto, el descubrimiento del lenguaje, el descubrimiento de nuevas maneras de penetrar en eso que llamas amor tú con esa vehemencia o en la relación humana o en la vida, en la nada. El surrealismo de Lorca o el de Alisandre, si quieres, que es otro estilo, más seco. Todo eso me dio una sensación de que la vida era otra y, bueno, ten en cuenta que a mí lo que yo leía en el colegio era a Salvador Rueda o a José Carlos de Luna. Bueno, ya que estamos hablando de escritores, un capricho personal mío. Tú mencionas en el libro a uno de los escritores que más aprecio yo, que más me han gustado en mi vida, que más han influido sobre mi vida y que hoy está completamente olvidado. Nutt Hamsung. Sí, Nutt Hamsung. Yo lo leía con verdadera pasión. Pan, por ejemplo, Pan, era un libro maravilloso, pero el hombre pues era nazi. Entonces, bueno, eso no quiere decir que yo siga recordando a Nutt Hamsung como un hombre, como tú le recuerdas, como un escritor maravilloso. Lo que pasa es que eso quizá le ha privado de una difusión a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y eso es injusto? ¿Juzgar a un escritor no por su obra sino por sus ideas políticas? Te lo pregunto, Eduardo, porque a veces yo tengo la impresión de que tú incurres en esa injusticia, entre comillas, es decir, miles a mucha gente por el rasero de su ideología política, cuando en realidad la gente es gente, sea derecha, sea izquierda. Serán contemporáneos. Sí, contemporáneos, por supuesto. Es distinta la política del contemporáneo que la política del pasado. Es decir, Selin, por ejemplo, me parece un escritor extraordinario, como supongo que a ti también, y en su momento a lo mejor hubiera tenido que no aguantarle, ¿no? Pero no crees como dice mi amigo Joaquín Arnaiz, que medir a un escritor por sus ideas políticas es tan absurdo como medir a un político por los poemas que pueda escribir, que a veces los políticos escriben poemas. No, pero bueno, yo no creo que caiga en eso de lo que tú bondadosamente me acusas. Acabamos de hablar de la colmena y acabamos de hablar de, citaba yo, el San Camilo y algunos libros más de Camilo que políticamente es aberrante. Hablando se entiende la gente y efectivamente hablando se entiende la gente y lo has dicho, pero a veces cuando escribes parece como si fueras demasiado duro en nombre siempre de la política y no en nombre de lo que la persona seguramente eso puede ser. Pero no creo que sea en razón de su obra literaria sino en razón de su escritura política. O sea, no sé, yo leo ahora artículos sobre esta misma guerra de Serbia o lo que sea y abomino de quien lo escribe. No quiere decir que no tenga una calidad literaria aparte de eso. Fíjate Vargas Llosa por ejemplo. Vargas Llosa que es un ser abominable desde el punto de vista político y desde el punto de vista ético, ¿no? Bueno, sin embargo, es un escritor no ha sido, es un escritor de primer orden. ¿Cómo no vas a aceptar la convivencia de esas dos cosas, no? Eduardo, ¿habrá más libros de no memorias o este ya es el último? No, hay uno próximo que quizá tenga, es que ya todo es memoria, hay uno próximo que es La caída de Madrid que es un libro de crónica encargado, un libro de encargo donde evidentemente si yo hablo de la caída de Madrid en temas de hoy, en la editorial temas de hoy, pues tengo que hablar de mí en el cerco y caída. Y habrá otro que es una novela de mi hijo Eduardo al que me piden que le haga un prólogo muy largo sobre él y sobre él entonces forzosamente también ya no se puede escribir más que de uno mismo es de lo único de lo que sabe es algo mal, pero algo. Penúltima pregunta a todas las personas de cierta edad que pasan por este programa, Eduardo, yo les pregunto por la muerte. Tú has dicho que la muerte para ti perdió su carácter de angustia primordial más o menos al hilo de los 60 años. No sé si lo he dicho pues será verdad si lo he dicho. ¿Fue así? Probablemente sí. Puede que sea consecuencia de una serie de cosas biográficas. Pero no tiene no tiene no es una angustia, no. Y si te angustia en cambio la posibilidad a la que también aludes en el libro de antes de la muerte terminar en el paro o terminar en un asilo. Eso sí me angustia más. Más que más que el paro lo que me angustia es la incapacidad y el dolor y el notar que no puedes vives y trabajas o es una forma coloquial vives y trabajas vivo y trabajo porque tengo unas responsabilidades. Entonces si yo noto que tengo que ir abandonando esas responsabilidades porque tengo yo que sé porque me vuelvo un poco más tonto hay que estar en el punto justo de tontería para poder escribir en un periódico y para poder hacer libros si te pasas un poquito más de tonto o no llegas ya no puedes ¿no? Entonces eso sí me da un poco de... Tú no te volverás nunca tonto Eduardo. Uy quién sabe si ya... La última pregunta no es en realidad una pregunta te quiero leer el fragmento de un libro de un autor que quizá no es santo de tu devoción Oswald Spengler el autor de la decadencia occidente este texto no pertenece a la decadencia occidente sino a un pequeño volumen que me parece que se llama El hombre y la técnica que está publicado en Austral y tiene que ver bueno con ese síndrome del complot que mencionábamos antes y también con lo que tú y yo estábamos diciendo cuando todavía las cámaras no habían empezado a actuar sobre este mundo que se desmorona a nuestro alrededor y dice y dice lo que ahora y dice lo que ahora vas a oír y mi pregunta es ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo si tú tienes también esa sensación? Dice Spengler El optimismo es cobardía hemos nacido en este tiempo y debemos recorrer violentamente el camino hasta el final no hay otro es nuestro deber permanecer sin esperanza de salvación en el puesto ya perdido permanecer como aquel soldado romano cuyo esqueleto se ha encontrado delante de una puerta en Pompeya y que murió porque al estallar la erupción del Vesubio nadie se acordó de licenciarlo eso es grandeza dice Spengler eso es tener raza ese honroso final es lo único que no se le puede quitar al hombre en general estoy totalmente de acuerdo si le quitamos la parte militar de la disciplina de estar con el arma al pie es una metáfora que es una metáfora pero suena un poco y si le quitamos la palabra raza como un símbolo pero si le quitamos las metáforas estoy de acuerdo Eduardo Fujit irreparable se nos acaba el programa mañana si te parece a las 11 en la calle Nierenberg quienes tengan el acierto de leer El Refugio entenderán por qué lo digo gracias a todos el próximo domingo volvemos buenas noches no 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 ¡Gracias por ver el video!